...ofrecer a los vecinos que tuvieron que irse forzosamente, no lo olvidemos... ...porque se tuvieron que ir forzosamente y en aquella época... ...hacia otros lugares, a poder ganarse la vida... ...pues que puedan retornar, por desgracia ya no pueden retornar muchos... ...pero sí que los que quedan puedan venir y tener por lo menos esta jornada... ...y la oportunidad en cualquier día del año de poder venir... ...y disfrutar también de lo que fue y es su pueblo. El pueblo lo tenían que haber dejado porque había quedado mucha tierra para poder trabajar... ...mucho para poder trabajar... ...y claro, como hicieron la total, pues coge el monte y es todo. Teníamos una casa, lo que pasa que cuando la guerra... ...pues hubo que dejar de... ...porque no había por falta de peones de esto, pues hubo que dejarlo... ...y bueno, pues eso a mí me hizo mucho duelo... ...porque venían... ...a nosotros no nos pagaron cosa... ...y luego venían y veías que... ...porque yo vivía un vagués... ...y yo veía pasar algunos tractores... ...con teja... ...y con madera... ...y aquello... ...aquello a mí me mataba... ...porque sabía que era de mi... ...de tu pueblo... ...de mi pueblo, de mi al fin y de mi finca... ...y aquello a mí me mataba... ...la principal actividad que ya empezamos el año pasado... ...fue abrir la Casa de Cultura... ...para ofrecerlo como punto de información... ...tanto de la comarca, de la zona... ...y de nuestra actividad como sindicato... ...en Ruesta, del proyecto que tenemos para acá... ...también estamos pensando en dinamizarla... ...con otras nuevas actividades... ...como pueden ser unas exposiciones... ...que se están preparando... ...que versarán sobre Ramón Azín... ...otras actividades que también... ...ya se han hecho algunas... ...pues cursos relacionados con el entorno... ...una parte fundamental también del proyecto... ...que tenemos aquí como sindicato... ...es convertir a Ruesta en un punto de encuentro... ...también de los afiliados del sindicato... ...que puedan venir y disfrutar de... ...bueno, de unas jornadas... ...tanto de trabajo sindical... ...como de disfrute personal... ...en este entorno que bueno... ...yo creo que enamora a todo el que viene. Nosotros estamos fieles de que terminen la consolidación... ...la Che... ...las obras de la Che... ...para terminar de conseguir las fachadas... ...de las casas del Camino Santiago... ...y del entorno... ...hace el camino... ...y eso puede permitir... ...si hay tres casas que van a solar... ...y demás... ...el plantearnos que... ...que hacer con esas casas en el futuro... ...si las ponemos cubiertas... ...si no las ponemos cubiertas... ...o qué queremos hacer, ¿no?... ...pero vamos que... ...de alguna forma... ...eso nos puede permitir avanzar... ...en hacer un casco... ...eh... ...más grande... ...y ya más asentado... ...más construido, ¿no?... ...luego... ...eh... ...nos van a asegurar... ...la parte de lo... ...de lo de la iglesia... ...la que es la Chucolatero... ...que nos permitirá... ...también... ...hacer... ...eh... ...desarrollar una labor... ...en la esplanada que tenemos ahí arriba... ...para que se pueda comer... ...o hacer... ...hacer... ...actividades... ...y luego estamos viendo la posibilidad también de... ...de... ...desde CGT... ...preparar una campa... ...para que... ...para... ...donde vengan a las caravanas... ...ahí a... ...a estacionar... ...con los accesos necesarios... ...para que... ...para que... ...puedan estar en condiciones... ...y también estamos planteándonos... ...la posibilidad de... ...de... ...habilitar una zona de acampada... ...eh... ...eh... ...bastante... ...unida al casco del pueblo... ...para... ...ver si podemos hacer actividades... ...de... ...de... ...de acampada... ...donde puedan estar más o menos 200 personas, ¿no?... ...¿no?... ...llevamos muchas años esperando a que la Administración... ...para que la Che... ...eh... ...eh... ...nos... ...nos... ...nos haga un nuevo camping... ...porque... ...nos han... ...nos cerraron el de abajo... ...porque el recrecimiento de Yesa... ...no terminan de... ...de hacerlo... ...entonces nosotros no vamos a sacar más tiempo parado... ...creemos que es necesario que... ...que... ...que... ...Ruesta siga viviendo... ...y que si tenemos que ir dando pasos nosotros... ...en... ...en algunas... ...eh... ...construcciones... ...pues lo haremos, ¿no?... ...en la medida que podemos... ...eh... ...somos una organización que no tiene muchos recursos... ...pero la medida que podamos... ...vamos a intentar ir dando pasos...